Bueno, chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a calcular la variación del consumo con todos estos datos de un sector determinado. Y es, bueno, lo que ha variado del año 2015 respecto al año 2014. Pues para poder calcular la variación del consumo, nosotros vamos, y ya sabemos, que será el consumo del año 2015 menos el consumo del año 2014. ¿Bien? ¡Jesús! Eso es que mi novia, que está torciendo. Entonces, pues, para poder calcular esto necesitamos el consumo. ¿Qué pasa? Que vamos a la tabla y me cago en la puta. El consumo no está. No está el consumo. Don't apparition in the consume. Entonces nosotros sabemos un par de cosas, mariposas. Sabemos que la renta disponible que tiene una economía, ¿qué va a ser? Va a ser todo el consumo más todo el ahorro. Así que consumo más ahorro. Muy bien, la renta disponible la tenemos. El consumo es lo que queremos. Y el ahorro, pues, bueno, el ahorro no está. No está el ahorro. Entonces, pues, ¿cómo podemos sacar ahora el ahorro? El ahorro, en este caso, se está suponiendo, se está presuponiendo de que esto es el consumo público, obviamente, y el ahorro público. Por lo tanto, ¿de dónde sacamos todo el ahorro público? Y aquí no hace falta saberse de ninguna forma, y eso es sentido común. El ahorro, ¿qué va a ser igual? El ahorro va a ser exactamente igual a todos los ingresos, en este caso corrientes, menos todos los gastos corrientes. Cuando estamos refiriéndonos a corrientes, nos estamos refiriendo a públicos. Así que, en este caso, el ahorro público será igual a ingresos corrientes menos gastos corrientes. ¿Por qué? Porque todo el dinero que nosotros no vamos a gastar es un dinero que vamos a ahorrar. Por lo tanto, para calcular el ahorro, es tan sencillo como coger y, en este caso, pues, hacer estas operaciones. Y así que, el ahorro, vamos a poner, del año 2014, es exactamente igual a qué? A 38,3 menos 41,9, y el ahorro del año 2015 va a ser exactamente igual a 38,0 menos 40,7. ¿Vale? Ahora, una vez que nosotros siempre voy a coger la chuleta, porque como sé que me voy a equivocar... A ver, 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 a ver... Yo estoy calculando el ahorro, ¿no? El ahorro, ¿esto de qué año? Esto es del 2015, ¿no? El ahorro del 2014 es a menos 3,6 y el ahorro del 2000, el 2014 es menos 3,6, y el ahorro del 2015 es menos 2,7. esto, ahora me vais a decir pero pedazo de mierda, ¿cómo va a ser el ahorro negativo? Subnormal, y yo voy a decir una cosa, claro que puede ser el ahorro negativo es decir, tú estás gastando un dinero que no tienes pero ¿y esto cómo puede ser? pedazo tonto, si tú no tienes más dinero, ¿cómo lo vas a gastar? endeudándote, tarjetas de crédito chicos no tengáis tarjetas de crédito, es la mayor predicción del mundo, yo la mía la corté por la mitad y ya pues, no, tarjetas yo siempre con el dinerito que tengo en la buchaca, ¿vale? en el bolsillo castellano, ¿vale? entonces, bueno, pues una vez que ya tenemos aquí los ahorros, ¿cómo vamos a poder sacar los consumos? digo los consumos, pedazo, sí, sí, los consumos, pues haciendo esto de aquí muy bien, pues vamos a coger el consumo del año 2014, y esto va a ser igual a que a la renta disponible del año 2014, menos el ahorrito del año 2014, muy bien así que el consumo del año 2014 será exactamente igual a la renta disponible del año 2014, que son 15,9 menos el ahorro de donde está el corazón, aquí el ahorro del 2014, que son menos 3,6, ¿bien? una vez que nosotros tenemos esto esto nos queda 16,5 16, 19,5 19,5 ¿vale? de todas maneras lo voy a comprobar 19,5 este sería el consumo del año 2014, vamos a ver 19,5, sí, efectivamente, no lo he hecho mal, menos mal porque si no... y ahora vamos a por el consumito, el consumo del año 2015 esto se ve, porque este justamente pega en... sí, sí, está bien todo perfecto, te vino la muerte de la renta disponible del año 2015 menos del ahorro del año 2015 una vez que nosotros tenemos esto esto es tan sencillo como coger y bueno, pues vamos a la tablita, tacata y de 2015 son 16,7 menos el ahorro que acabamos de calcular que es menos 2,7 y esto al fin y al cabo aquí la aplicación de fórmulas y todo esto es... si os aprendéis todo de memoria pues claro, los ejercicios se hacen, entre comillas súper fácil, ¿no? pero es que aprender fórmulas todas estas fórmulas todas las va a aprender mi abuela porque he hecho demasiadas así que aquí lo complicado no es hacer el ejercicio sino entender y saber qué tenemos que utilizar y cómo lo tenemos que utilizar y deducir todas las propiedades identidades y formulitas ¿vale? pero si podéis aprender el mínimo de formulitas posibles pues mejor entonces estos son ¿cuál? estos son 19,4 19,4 así que tenemos este consumo así que ahora vamos a por la variación del consumo y entonces en el año 2015 19,4 y el año 2014 19,5 por lo tanto hemos tenido una variación del consumo negativa de 0,1 por lo tanto en el año 2015 hemos consumido un 0,1% menos respecto al año anterior y con esto pues ya está el consumo de las administraciones públicas ha decrecido un 0,1 0,1 puntos o 0,1% así que como tampoco lo especifica bien pues nada pues eso un beso hasta luego aplausos